Ya, ya no puedo más, ya me es imposible soportar otro día más sin verte No puedo más, ya no puedo más Siento diferente Quiero amarrarte a mí, amor Tú no puedes estar sin mí Ya, ya no puedo más Ya, ya no es imposible soportar otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Nada que hacer Algo también se pueda detenerme No te separes más de mí Dime que puedes seguir Ya, ya no puedo más 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 Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Si es algo que no tiene solución Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Ya, ya no puedo más Ya, ya no puedo más